Porque nuestra droga es la música Mi droga es la música Subo algo más alto, por ella puedo volar Pasearme entre las nubes, sentirme en libertad Me bajan los infiernos, me lo puedes pasar muy mal Sentir entre el fuego y el terror, el frío y el dolor de la soledad Es la droga más dura A la que me despierta Me cancha y no me deja Es como respirar Mi droga es la música Mi droga es la música En medio de la tormenta, en el ojo del huracán Ella es la luz que me guía, es mi ángel guardián En mi mente está la puerta, hacia la inmensidad Ella es la llave maestra, que me transformará Es la propia natural A la que me dé cuenta Me engancha y no me deja Es como en realidad Loca es la luz que me guía Loca es la luz que me guía Loca es la luz que me guía Necesito una dosis más Si ella, no puedo estar Loca es la luz que me guía 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 ¡Muchas gracias, mi corazón! ¡Gracias, Jorge! ¡De puta madre, gracias, gente! ¡Gracias! ¡Gracias!